Y que hondita banda YouTube Adicta, como estan? Espero que de maravilla, yo soy el Xiaomi, ya saben, traiendoles un nuevo gameplay Así es papayines y pues bueno el dia de hoy les traigo lo que es un nuevo gameplay Efectivamente de Battlefield 4 Así es señores y estamos en una partida de todos contra todos por equipo en el mapa de la comunidad Efectivamente papayines y pues bueno la verdad es que tuve unas pequeñas complicaciones con lo que es este pequeño gameplay Ya que ustedes se estarán dando cuenta al inicio de lo que es este mismo Que de repente como que se traba en algunas escenas Efectivamente y no es porque tenga lag sino porque no se que le pase Bueno mas bien no se que le movi a lo que es ahí en lo que es la capturadora de la vermedia En lo que son las configuraciones no se que carajos le movi Y pues bueno se empezó a hacer así como que un poquito con lag Entonces lo que opte es bajarle lo que son los frames por segundo en vez de ponerlo a 60 frames Lo puse a 30 frames precisamente para que no hubiera ese tipo de lag Así es de que pues bueno papayines y ustedes se han estado preguntando Yishabit porque estas haciendo lo que es un gameplay comentado Pues bueno señores estoy haciendo un gameplay comentado nada mas para poderles informar Ya saben que siempre bueno procuro hacer gameplays comentados para poder comentar algo con ustedes O ya sea bien poder charlar con ustedes un rato Así es de que pues bueno esta vez les voy a comentar lo que son varias cosas Y varios puntos en los cuales bueno les voy a mencionar porque no hice lo que es un gameplay comentado en vivo Entonces bueno para los que no sepan el comentado en vivo Ok para los que no sepan el comentado en vivo O yo le llamo comentado en vivo porque bueno voy comentando conforme voy jugando Y ese es un gameplay unicamente comentado ya que el gameplay ya esta grabado Y bueno nada mas estoy haciendo lo que son los comentarios De acuerdo Pues bueno papayines entonces para no perder mas el tiempo Ya que nada mas tenemos casi 18 o 19 minutos Entonces bueno lo primero que les queria comentar ya saben como siempre Es darles las gracias por todo su apoyo señores La verdad es que estoy super contento porque bueno somos 21 suscriptores La verdad es que bueno yo ayer el dia de ayer estuve checando Porque bueno no se si recuerdan ayer en el setup que hice de lo que era mi cuarto O de lo que era mi zona gamer Pues bueno practicamente estuve viendo y dije bueno ven que les había comentado Que este que no sabia porque subia lo que era un gameplay Y este no sabia porque subia lo que era un gameplay Y que nada mas de bueno de 21 suscriptores que tengo solamente lo veian 7 personas Entonces bueno realmente es que no lo se Así es de que bueno el dia de ayer dije Oye Xavi porque hay que ver eso wey Porque esta pasando eso si tu no haces sub por sub Efectivamente señores yo no hago sub por sub Precisamente por esta misma situación De que tu subes un video Y de que al final bueno terminas nada mas siendo lo que son pocas reproducciones Entonces bueno ayer me dije Ok Xavi Me puse a ver varios videos de varios youtubers Y dije bueno tengo que encontrar alguna diferencia de sus videos a los mios Aparte de que tienen mejor calidad no Entonces pues bueno Entonces agarre y dije bueno ok porque estoy viendo los videos de los demas youtubers Siendo que tengo que ver los mios para ver el por que hay una falla Así es de que bueno el dia de ayer me puse a ver lo que son mis gameplays Lo que me puse a hacer Me puse a ver casi la mayoria de mis videos Tanto de minecraft como los Los este gameplays de black ops 3 Los gameplays de battlefield Y pues bueno obviamente bueno tenia que estar ahi verificando Bueno dije por que carajos tengo mas visitas en unos que otros Y pues bueno obviamente encontre algunas diferencias Asi es de que pues bueno Ya las estare yo mejorando Estare mejorando en cuestion de esos aspectos no Ya los estare yo mejorando para ver si de esa forma puedo Pues bueno digamos de alguna forma puedo entretenerlos otro poquito Asi de que pues bueno tambien me gustaria pedirles de su ayuda señores Si ustedes bueno si estan viendo lo que es un gameplay Y que pues bueno a lo mejor en ese gameplay No se se las hace muy aburrido Y les gustaria sabes que si a mi se me hace muy aburrido Y yo quisiera que de alguna forma fuera mas divertido Pues quisiera ver esto O quisiera o a lo mejor les hace falta comentar con mas energia Con mas actitud Este no lo se Entonces pues bueno la verdad es que Me gustaria contar con todo su apoyo Para poder ir mejorando Me gustaria tambien que fueran tambien de los participativos Ya que pues bueno anteriormente tenia una suscriptora Que era Sir Titer Que bueno era de las suscriptoras mas activas en lo que era mi canal La verdad es que despues de que hice el sorteo de minecraft No se que paso Pero pues bueno Ahora tambien otro de los que son muy participativos Tanto en la pagina como en mis canales Es Christian Craft Que por cierto tambien pues le doy las gracias Le doy las gracias porque pues bueno Siempre esta aqui viendo lo que son mis gameplays Y son de los suscriptores fieles Asi es de que pues bueno papayines Esa es otra de las cuestiones que les queria comentar Que es precisamente bueno pues contar con todo lo que es su apoyo No? Ok Entonces que otra cosa tambien me gustaria comentarles Ehm Otra cosa que tambien queria comentarles Oh si ya me acorde Es que voy a comenzar lo que es una nueva Una nueva no serie Ni miniserie tampoco Quiero comenzar lo que es una nueva seccion Quiero comenzar una nueva seccion De lo que es este viajando en el tiempo Bueno lo habia publicado yo lo que es en el twitter No se a lo mejor el nombre todavia no me convence Si ustedes tienen un nombre Este Si ustedes tienen un nombre mas o menos Que este chido Y que llame la atencion Pues bueno espero que me lo puedan dejar aqui en los comentarios De que se va a tratar lo que es esta nueva seccion Bueno Se va a tratar de lo que es Eh Voy a estar subiendo lo que son gameplays Voy a estar subiendo lo que son videojuegos De las maquinitas Efectivamente señores A lo mejor ustedes diran Ne meme chavit Como de esos wey No si La verdad es que bueno Apenas Publique uno de mis videos En un grupo de facebook Donde bueno Supuestamente te brindan apoyo Para que Puedas crecer aqui en youtube O que bueno Esas son otras cuestiones Que las voy a comentar A lo mejor en otro gameplay O si me da Tiempo en eso Pues se las comento Pero bueno El punto es de que esta persona Me habia comentado Yo subi un gameplay de minecraft Entonces De las nuevas aventuras del chavit Entonces pues bueno Ya al momento de Este De subirlo Pues me dice esta persona Oye brother No es que te ofenda Ni espero que te ofendas Tampoco Ni es cuestión de chingar Pero la verdad es que No te veo haciendo videos De minecraft Como es posible Que pues bueno Ya estamos algo grandes Y que estemos haciendo videos De minecraft La verdad es que ciertamente No me molesto Su comentario Ahi quiero ponerle SS4 Quiero poner Jajaja Quiero poner lo que es El maldito C4 Y resulta que no se puede Se preguntan que no se puede Porque yo esperaba Que alguien apareciera ahi De repente llega mi compañero Y madre a lo que es el radio faro Dije bueno Ya ni pedo Jajaja Asi de que pues bueno Entonces bueno Ese comentario que el me hizo De alguna forma Me dice es que sabes que A lo mejor deberías estar subiendo O yo te hacía O yo te veo Subiendo videos De pues bueno Ochenteros No de aquellas Mira miren miren Como en ese caso Bueno Se va de repente Como que pausando la pantalla Se va como que pausando la pantalla La verdad es que no se porque Pero quiero yo creer Que a lo mejor son por los Por los frames De hecho yo lo había yo mejorado Bueno en Black Ops 3 También me sucedía lo mismo Así de que le bajé los frames A lo que es el Black Ops 3 Y creo que hasta ahorita Pues no me ha dado guerra En cuestión de eso Posiblemente sean los frames Eh miren Ahí encuentro otro radio faro Le aviento ahí el C4 Y otra vez me hago para acá Esperando a que nadie lo destroce Y esperando a que ese wey Este Reaparezca Y llega otro de mis compañeros Y chinga el radio faro O sea la cuestión es de que La cuestión es de que No me dejaban hombre Entonces Pues este El me comentaba Que el me veía haciendo Como que videos ochenteros O sea más videos Así como de mi infancia Vaya no De cuando jugaba maquinitas Antes de que existieran Pues consolas así De este tipo Porque pues ustedes recuerden Que antes las consolas Más chidas Era el Atari El Sega El Dreamcast Más no recuerdo El Dreamcast El Family Y luego ya empezó a salir El Nintendo El Super Nintendo Y bueno así fue Ya creciendo más Pero bueno las maquinitas No pasaban de moda En fin El punto de esta nueva sección Ay wey Ay o sea vean Es regrabado No se porque siempre me pasa Porque es regrabado O bueno ya esta grabado El gameplay Y siempre que pasa algo También así como que Ay wey No mames me quemo Bueno Entonces este La cuestión es De que voy a De que va a constar Esta nueva sección Bueno voy a subir Lo que son gameplays De lo que son Este Videos O bueno Juegos de maquinitas Como en este caso Los No se posiblemente Juegue Alguno que otro Juego de Snow Bros De Mario De Super Mario Este Bueno más bien De Mario Bros Más bien sería De Mario Bros Este No lo sé Ahí me voy a suicidar Ahí me voy a suicidar Porque La verdad es que Ya éramos como 4 o 5 contra 2 Entonces agarré Y dije No no mames wey O sea espérate Entonces bueno Agarré Me cambié de equipo Y cuando me cambio de equipo Resulta que ya éramos más Entonces pues bueno Vean Ahora los otros eran menos Bueno pero la verdad Es que si funcionó Pero bueno Al parecer estos compas Estaban salados Porque bueno Yo ahí como ven En el gameplay La verdad es que Está super buenísimo Bueno voy matando Voy matando Voy matando La verdad es que Casi no me moría Y bueno Me cambio de equipo Y resulta que Me cambio de equipo Y chingue su madre Me empiezan a matar A matar A matar O sea Digo chale Que pedo No Obviamente tampoco No fue así como que digas Ah no manches Me mataron O sea Iba a 31 6 Y me rebasaron No 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 Pero si me mataron Un poquito más seguido No Entonces bueno Creo que los compas De este lado Estaban un poco salados Aparte de que Pues les íbamos dando Una madriza Muy muy cabrona Íbamos ahí 67 25 Entonces imagínense Entonces Pues bueno Entonces aquí la cuestión Es de que bueno Esa nueva sección Se va a tratar de eso De subir lo que son Juegos ochenteros O juegos de máquinas Juegos de nuestra infancia Entonces bueno Son juegos que la verdad Pues Bueno Por lo menos A mi en lo personal Me gustaban muchísimo Yo la verdad O sea Ciertamente nunca fui Muy bueno Nunca fui muy bueno En cuestión de Este De las maquinitas Así es de que Pues bueno Entonces bueno Ahí estuve bajando Lo que son algunos juegos Voy a estar bajando O descargando Lo que son algunos juegos Para bueno Subirlos aquí Con todos ustedes Y ustedes lo chequen Y pues me den su opinión Vaya no Me den su opinión Que les parece Si si les gusta No les gusta Este Vean ese wey Ahí no se muere Entonces bueno Nada más quisiera saber Si les gusta No les gusta Saber que onda No Entonces ahí empezamos Con los escopeteros Típico Del wey que no No puede matar más Y bueno Empieza a usar Lo que son las escopetas De acuerdo Así es de que Pues bueno Esa va a ser la nueva sección Espero contar también Con todo su apoyo Para que me puedan dar su opinión Que tal les parece Si si les gustaría Que subiera ese tipo De gameplay Si si les gustaría Que subiera ese tipo De gameplay No sé A ochenteros O ya sea bien De lo que son Las maquinitas La verdad estaría Contento de que De que se unieran A lo que es Esta nueva sección Y bueno También saber su opinión Vaya no Así de que Pues bueno Papayines Esa sería otra cosa De lo que Les quería contar Ahí está otra vez El pinche escopetero De shit Vean nada más El típico que no Ay Si quieren un consejo Si quieren un tip Del chavit Para poder ser un buen gamer No usen escopeta señores Creo que siempre se los ando Comentando Siempre se los ando Recordando Si quieren ser un buen gamer De verdad No usen escopetas No campeen Recorran todo el mapa Este La verdad es que Aquí en Battlefield Está un poquito más difícil Ocupar Lo que son los Este De ocupar Como se llama Está un poquito más difícil Ocupar Este Lo que es el radar Porque si tú traes El silenciador Pues obviamente No te lo marca Entonces Bueno Prácticamente Andarías así como Que por el mapa A ciegas Pero bueno La verdad es que Hay veces que hay muchos Que no ocupan El silenciador Porque creen que Les quita velocidad A las balas Pero a corta distancia Hacen el mismo efecto Entonces pues bueno Ese es un tip Que yo les doy Porque su amigo El shabby toy Así es de que Pues espero que lo tomen En cuenta papayines Bueno entonces Este Eso es lo que les quería comentar De esa nueva sección Que estaré subiendo De juegos pues De maquinitas Que me recuerdan A mi infancia Espero que les guste Espero que se la pasen Súper chido Y pues bueno Que otra cosa También les quería comentar Este Ah sí Que por cierto Ahorita Bueno Yo sé que algunos No la ven O algunos no ven Este Lo que es esa Esa miniserie Que estoy realizando Pero bueno La miniserie Que estaba realizando Era sobre Lo que es la leyenda De shabby Era la leyenda De shabby Así es de que Yo creo que esa Yo creo que esa Este serie La voy a ¿Cómo se llama? La voy a parar tantito La voy a dejar En stand by Así es de que Así es de que Pues bueno No O sea yo creo que La voy a dejar En stand by Porque realmente Pues nadie la ve Entonces pues si me siento De alguna forma Pues si me siento mal Porque nadie ve Lo que es esa serie Y pues ya lo digo De alguna forma Pues obviamente O sea la cuestión Es de que ustedes Estén contentos Con lo que son Este Los videojuegos ¿No? Así es de que Pues bueno Entonces este Bueno Que otra cosa También les quería Comentar Que otra cosa También les quería Comentar Híjole Algo que Algo les había comentado Al principio Algo les había comentado Al principio Que Este Dije si me daba tiempo Se los comento Ay Acuérdate Shabit Acuérdate Shabit Otra vez Ese pinche Escopetero Cabrón No seas mamón Güey Ah En fin Vamos 40 a 10 Señores La verdad es que Creo que fue una partida Muy muy buena Aunque por cierto Bueno Algo que me sucedió Antes de empezar a grabar Lo que es este gameplay Es que también estaba En una partida Aquí en el mapa De la comunidad Era de capturar la bandera La verdad es que Ese tipo de mapas La verdad me gustan mucho Bueno Había en ese tipo de juegos ¿No? De capturar la bandera Me gustan muchos Me gustan mucho Este Están muy 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 entretenidos Entonces bueno Resulta que ya estaba yo grabando La verdad me estaba yendo Super chido El mapa era hardcore O bueno Obviamente Bueno mis compañeros Me estaban ahí matando A cada rato Porque bueno Eran No sé si se hacen Pendejos O no sé si se hacen Pasar por pendejos O quieren sentirse Otros tipos gamers Que la verdad Eso no A mí no me causa gracia Pero bueno Entonces este No sé si se quieren sentir Otro tipo de gamers Así de esos güeyes Que nada más Se la pasan chingando A la gente Que la verdad Bueno realmente No se hace divertido No sé qué le encuentran De divertido Es de estar molestando A la gente Pero bueno Cada quien yo respeto Lo que son los gamers ¿No? Así es de que Pues bueno La cuestión es de que Me estaban matando Mis propios compañeros No sé Como les comento No sé si de plano Porque eran muy pinches Noobs Y no sabían Qué pedo con el juego O que era hardcore O de plano Nada más porque Les gustaba estar chingando A la gente ¿No? La verdad es que No lo sé Entonces pues bueno Estaba grabando Y de repente Agarra Y este Iba a matar Uno de mis compañeros Bueno más bien Iba a matar Uno de mis compañeros Iba a matar Un contrario Iba a matar A lo que era Un contrario Y en lo que yo Le estoy disparando Uno de mis compañeros Se atraviesa Y le disparo En la cabeza Entonces le disparo En la cabeza Y lo mato Y también maté Al güey ese ¿No? También maté Al güey ese Que estaba ahí Campeando En una de las casitas Y resulta que De repente Pues me expulsa ¿No? Yo dije ¿Pero por qué? Si no he matado A nadie de mis compañeros ¿No? O sea digo Pero no Pero resulta que Al final Me expulsó Un administrador ¿Por qué lo hizo? No lo sé A lo mejor El administrador Era el güey Que maté El que andaba De pinche campero O a lo mejor El administrador Fue mi propio compañero Al que maté Pero la verdad Es que fue sin querer ¿No? La verdad es que Fue sin querer Pero pues bueno ¿Qué le vamos a hacer? Entonces pues bueno La verdad es que Ya después grabé Esta partida Que la verdad Como pudieron ver La verdad La partida ya estaba Empezada Y la verdad Empecé súper bien O sea digo Ciertamente empecé Súper bien Pero típico ¿No? Ya cuando estoy viendo Que estoy grabando Dije No mami Me está yendo chido Y cuando veo No estaba grabando Cuando veo No estaba grabando Carajo Entonces dije Vale madre Pues ni pedo Entonces ya agarré Lo único que nos ayudó De que bueno De que la partida durara mucho Era de que éramos poquitos ¿No? De que somos poquitos Y pues bueno Eso hacía como que La partida un poquito más larga Ahí ya casi termina Entonces pues bueno La verdad es que fue una partida Muy muy chida Entonces este Nos fue muy bien La verdad es que Nos fue muy bien Espero que este tipo de partidas Bueno les guste De matadera Que bueno La verdad suelo Ya estoy empezando así como que Otra vez agarrar Lo que es la práctica Entonces para no Quedar siempre así como que Muy muy chafa ¿No? Ahí vale madre Ya he visto su pinche Claymore Desde quien sabe Cuantos pinches Este Minutos Atrás Y no pasé por ahí Porque vi la Claymore Y vean Al final terminé cayendo Pero pues bueno Entonces papayines Bueno la verdad Espero que les guste Espero que les guste Y bueno A ver si puedo subir Otro tipo de modo de juego ¿No? No nada más del todos Contra todos No nada más conquista Entonces si ustedes Quieren ver otro tipo de juegos Si ustedes quieren ver Otro tipo de De gameplays Este No sé Con alguna dinámica Diferente Entonces pues bueno Igual me gustaría que me lo dejaran También ahí en los comentarios ¿No? La verdad estaría súper agradecido Y pues bueno papayines Ya saben que siempre Les pido de su apoyo Compartiendo lo que son Estos gameplays Compartiendo lo que son Mis videos Entonces este La verdad es que bueno Más adelante Yo creo que Voy a Ya voy a entrar a trabajar Así de que voy a disminuir Lo que son los videos A lo mejor posiblemente Ya nada más suba Los fines de semana Este La verdad es que el trabajar Te quita Te desgasta demasiado Chinga Siempre pasa que cuando Hay tres Hay cuatro No sabes ni a quien Dispararle Así de que pues bueno Entonces este Entonces pues bueno Yo creo que ya Más adelante estaré El próximo año Ya empezaría a trabajar No lo sé todavía Pero yo creo que ya Empezaría a trabajar Así de que disminuiré Lo que es un poco De los gameplays O de los videos Ya nada más estaré subiendo Los fines de semana Espero que no sea así Pero bueno Esperemos que Que siga funcionando Pinche escopetero Cabrón Que pedo Luego ni siquiera Me dejaron matarlo Pues bueno papayines Espero que les haya gustado Lo que es este gameplay Comentado Entonces pues bueno Ya saben que siempre Por lo regular es para poderles Informar algo Esta vez la verdad es que No tenía planeado nada Así es de que decidí Agarrar grabar un gameplay Y bueno charlar con ustedes Y que por cierto Desde que termine el gameplay Me gustaría comentarles Que yo creo que el fin de semana Todavía no es seguro Lo estaré publicando Allí en Twitter Este yo creo que el fin de semana Estaré haciendo lo que es Una transmisión en directo Para los que gusten Seguirnos De acuerdo Pues bueno papayines Espero que les haya gustado Este pequeño gameplay Que la verdad Nos fue súper bien Espero que se le hayan pasado Súper chido Y pues bueno Yo me despido Ya saben Ya saben que nos vemos En la siguiente Conexión de Shabit Games Cuídense mucho Y les mando un beso Un abrazo Yo soy el Shabit señores Suscríbete Dale like Comenta y compártelo De verdad estaría Súper agradecido Hasta la próxima señores Chau 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 Chau